Hoy les voy a enseñar cómo hacer una rica mollejita a la escabeche, pero mira a mi estilo. Pero eso no es todo, les voy a enseñar cómo hacer un arroz blanco de yuca. Os voy a estar usando este instrumento como olla de presión para ablandar las mollejas. Así que, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es volver a meter el dedo a este paquetito. Vamos a romper, ¿verdad? El plástico este. Y vamos a poner las mollejitas en un envase para lavarla. Así. Vamos a coger y las vamos a echar todas aquí adentro. Vamos a cogerla ahora y las vamos a lavar con agüita. La lava lo mejor que pueda. Luego que, ¿verdad? La lavamos ahí más o menos. Le vamos a echar un chorrete de vinagre y las vamos a volver a lavar. Esto va a tener como unas cositas así como que amarillas. Tú vienes, pues se las tienes que quitar ahora, ahorita, mañana, cuando te dé la gana. Pero se las tienes que quitar, ¿ok? Luego de quitarle, ¿verdad? Las cositas amarillas. Le vamos a echar agua nuevamente y le vamos a echar un poquito de vinagre. Así. Le vamos a echar agua porque ahora las vamos a ablandar, ¿ok? Bueno, ya las puse aquí adentro. Las voy a tapar. Bueno, después de meterlas aquí, ¿verdad? Voy a prender esto y le voy a dar pressure. Y le voy a dar unos par de minutos. Luego de media hora voy a chequear que no estén tan duras. Mientras esto ablanda, vamos a proceder a ablandar las yucas. Bueno, ya la ve las yucas, ¿verdad? Y las vamos a poner aquí al vir sin nada, sin sal, sin nada, plain, ¿ok? Las vamos a echar toditas aquí. Bueno, las que quepo. Ay, caramba, me quemé. Me tí el dejo allá adentro. Al poco se desbordan, hay que estar pendiente de que cuando se pegue el vinagre, no parezca un jacuzzi encima de la estufa. Bueno, pues ahora lo que se ablanda la yucas, se ablanda las mollejas, pues vamos a picar esto. La cebolla, tú puedes hacerlo más que con cebolla blanca, no importa. Si quieres mezclar un poquito de esta con esta para darle un toque, qué sé yo, medio rústico, pues lo hace. Y si le quieres echar pimiento rojo también, que te lleve la uña. Aunque en este caso solamente me quedan dos. Ojalá y se caigan. No soporto cocinar con uña. Así que vamos allá. Lo echamos aquí. Picamos la cebolla. Cogemos y lo ponemos por aquí al ladito, porque todo va para el mismo lugar. Para falta que digan, esa es contaminación. Estás poniendo pepe rojo con cebolla gelosa y todo va para la misma olla. ¡Bomba! Cogemos ahora la cebolla violeta. Lo cogemos y la ponemos aquí. No me critiques tanto y aprende los tips que le estoy dando para que su comida quede bacana. Y mientras, pues, le espera de que las mollejas ablanden, las yucas ablanden, para seguir con el arroz. Bueno, pues, ahora, ¿verdad? Voy poniendo las yucas. Voy a enseñarles una técnica que es bien importante para que el arroz te sepa a yuca. Es un arroz de yuca. Nunca antes visto. Así que presta atención. Vamos a coger, ¿verdad? Dos o tres pedacitos. No tanto, porque no voy a hacer tanta cantidad de arroz. Si tú vas a hacer más cantidad de arroz, pues, lógicamente, pues, tú echa más. Algo así. Ahora, dato que es importante. Vamos a coger este líquido que está aquí y lo vamos a echar aquí. ¿Ok? Luego que podamos sacar el mayor líquido posible, vuelves y le añades agua para que se terminen de ablandar la yuca. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos a coger con una cosita de esta, un osterizer, un moledor, un triturador de comida, qué sé yo, lo que usted tenga para triturar comida, batida, lo que sea. Usted va a moler o a pulir o a guayar la yuca esta que está aquí adentro. Precaución, que no salpique, porque esto está bien caliente y te puedes quemar. Esto es precaución, ¿ok? Bien molido. Es que, no sé qué le pasa, tal vez tiempo de comprar una o no le... Oh, es que no la apreté bien. Ven mi modo. Mirad, pues, no sé. Yo creo que se dañó. Esta va a ser verdad la agua que vamos a estar usando para el arroz blanco, pero tienen que tener precaución, porque si no saben coger la cantidad correcta, el arroz le puede quedar como duro, como amogoyado, ahí, bien chavado. Así que vamos a ver esto. Bueno, pues aquí ya tengo el líquido. Ahora nos vamos a hacer el arroz, pero un dato bien importante que les voy a enseñar. Cuando usted quiera hacer un arroz blanco, con un pegadito exquisito, único y delicioso, no sé caldero. Watch this. Bueno, pues, verdad, vamos a agregar aceite. El chorrete de aceite. Vamos a agregar el líquido que tiene yuca. Lo vamos a poner en jaén para que esto hierva. Vamos a agregarle sal. Vamos a venir a esto. Y siempre recuerden la sal que queda aquí, meter la mano y ya, mano limpia. Si tú pruebas ahora esta agua, lo que vas a probar es aceite. Tienes que esperar que esta agua hierva para que el aceite y el agua se dividan y cuando metas la cuchara, ahí puedas coger agua y prueba, ¿ok? Después que está sirviendo, cógeme y agregamos el arroz. Agregamos el arroz y siempre recuerden mezclar, mezclar. Ustedes ven que se ve el agua como que espesa. Tienen que tener cuenta la cantidad de arroz y de agua porque si no el arroz le va a quedar como canica, ¿ok? Venimos, lo tapamos y siempre recuerden que yo no meneo el arroz. ¿Por qué? Porque no me gusta. Ustedes dirán, oh, pero se perdió mucho arroz, está muy pegado. Hello. Yo dije que iba a hacer arroz blanco, sabor a yuca, con pegado, enseñándole a ustedes una técnica de cómo hacer un pegado bien bello y hermoso. Mira, y no se pega para nada. A ver, bolivia. Ya les enseño. Bueno, ahora las picas del tamaño que te guste. Venimos ahora nuevamente y las ponemos aquí. Ahora voy a hacer el escabeche, o sea, voy a sofreír, ¿verdad? Este, lo que es la cebolla, las vineretas que saqué al principio del video. Pero, orejita, si usted usa la pimienta, ¿verdad? Molida. Tiene que tener un poquito de precaución porque cuando usted usa la pimienta molida y usted se la echa así a la yuca o a lo que sea que sea en escabeche, parece que tiene liendre o piojo o gorgojo. Se ve así un montón de garrapata, de puntito, con un revolú brutal. Por eso en realidad se recomienda cuando tú haces escabeche que uses la pimienta de bolita porque es mejor, la puede sacar, o le da sabor, o se la deja, pero es más fácil de sacar y no se ve así, Dios mío, como si hubiese escogido arena y se lo hubiese tirado a la yuca. Pero en este caso va a parecer una cabeza llena de piojo. Así que vamos para allá que les voy a enseñar de una manera fácil, rápida y sencilla de hacer el aceite para las molliguitas. Vamos a coger y vamos a echar aceite aquí. Va a echar la cantidad de aceite dependiendo la cantidad de yuca que tú tengas. En este caso ustedes pueden ver que tengo un regrete de yuca aquí, o sea que tengo que echar bastante aceite. Si es que te gusta bien mojado, te gusta seco, te gusta yo no sé, como tú quieras. Les vamos a echar toda esta cantidad aquí, ¿ok? A mí no me gusta tan grasoso ni tan aceitoso, simplemente me gusta un toque brilloso y sentirle ese sabor a escabeche. De lo que veamos que ya están flotando, lo que vamos a hacer es que vamos a echarle todo esto que está aquí, pero precaución, tienes que estar pendiente para que no las cocines bien brutal, simplemente es como para mantiguarlas, ¿ok? Queremos un toque brilloso y suavecito. Le echamos las aceitunas, le echamos las hojitas, ahí está. Le vamos a añadir pimienta, pero recuerden lo que dije al principio, si le echan mucha pimienta de esta molía va a parecer que tiene liendre, gorgojo y piojo. Precaución, ¿ok? Aquí está. Esto que está aquí se supone que vaya en la mollejita, pero yo voy a hacer el adobamiento aquí, yo voy a probar después esto y si me encanta como esto sabe, ya yo no tengo que adobar las mollejitas, ni tengo que adobar las yucas, nada. Te tienes que asegurar de que esto queda aquí espectacular, exquisito y único. Hay personas que vengan a adobar las mollejitas y ese regulus. Haga todo aquí, dase, ¿ok? Y aquí tengo dos ingredientes, los mezclamos y hacemos lo mismo. Echamos vinagre, así que vamos a ir de poco en poco porque tampoco quiero que sepa tan agrio, ¿ok? Pueden ver que la pimienta no se ve y se desapareció. Dase. Bueno, pero en este momento me encanta usar guantes porque no me gusta menear la yuca con esto, porque voy a embaratar esto, va a hacerse una plasta, bueno, va a pasar un regulus, que no tengo que echarle nada aquí, ¿ok? Pero no se crean que voy a echarle este reguero de aceite ahí, vamos a ir little by little hasta que yo encuentre, ¿verdad? Cómo me encanta este menejole, así, de poco en poco. Tampoco quiero que sea una sopa de escabeche, o sea, y vamos a mezclar de esta manera. La mano aquí, está un poco caliente, la mano acá, y venimos aquí, y aquí está. Ahí está. Bueno, pues aquí les voy a decir lo que les quise explicar al principio sobre el pegado. Cuando usted quiera hacer un pegado, ¿verdad? Rapidito, fácil y sencillo, y no pasa el trabajo, ¿verdad? Que se quede pegado en el caldero, tenga que estar fregando aquí, allá, y estar en un restaurante, en un fustro, y alguien quiere pegado, tú lo haces de esta manera. Mira, miren el pegado aquí, escucha, ven, acércate. Miren qué lindo. Miren qué hermoso. El pegado. Miren qué bello. Cuando las personas quieran esa bolita de pegado, tú simplemente haces así con las manos, y ahí está su bola de pegado. Lógicamente, las manos van a estar llenas de grasa, porque el pegado se hace con aceite, no se hace con agua, gelón, ni con huequina, ni con mojito. Espero que les haya gustado este videíto, de esta forma fácil, rápida y sencilla, algo nunca antes visto, un arroz con sabor a yuca. Espero que lo hagan en su casa, lo hagan donde sea, mi gente, no se van a arrepentir. Así que, los veo en el próximo capítulo.